Señor Yair Ritus. Sí, muchas gracias señor presidente. Lluvia dorada. ¿Conoce usted lo que es la lluvia dorada? El mito de Zeus y Danae, de la mitología griega. Pues en el pueblo de Calella, varios agentes orinaron sobre la gente que estaba protestando por la actuación y la brutalidad policial. Les escupieron, les orinaron, sacaron una pistola al balcón. Salieron a agredir agentes fuera de servicio a vecinos de Calella. 14 contusionados y varios de ellos necesitaron ser atendidos en el hospital. Usted ha hablado de las intervenciones, mencionando que hubo en seis colegios durante el 1 de octubre. He contabilizado 73 actuaciones de cargas policiales. Usted nos los aclarará ahora. Díganos, menciónelo por favor, en qué sitios hubo cargas y en qué consistieron. Puede hablar también del baile de cifras de los policías heridos, que comenzaron con 12 policías heridos y acabaron con 431 al día siguiente en un balance del Ministerio del Interior. Por favor, aclaren esto, por favor, porque es importante saber si hubo ese levante violento. Comentaba el portavoz del Partido Popular, el señor Pérez Lapazarán. Mencionaba la violencia que hemos sufrido, lamentablemente, en el País Vasco, con violencias de diferente tipo. Además, yo sé personalmente que el señor Lapazarán la sufrió y me solidarizo con él y estoy contento que hoy esté aquí con nosotros. Pero es que por eso mismo es una banalización y un sinsentido hablar de elementos violentos, hablar de sedición, rebelión, hablar de violencia, cuando la única violencia que ha habido en el proceso de Cataluña ha sido la que han ejercido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es una banalización y un sinsentido cuando ha sido un proceso ejemplarizante. Por cierto, para acabar, comentaba usted los datos, señor ministro, 87 millones de euros a los que habría que sumar también el operativo exterior del Ejército en Letonia, que como ya nos anunció el ministro de Exteriores, fue motivado también para que Letonia no dijera nada, y voy acabando, señor presidente, sobre el proceso de Cataluña. Sume también 63,4 millones de euros. ¿Y todo esto para qué? Los Mossos hicieron más sin un solo palo, sin un golpe. Hicieron mucho más que ustedes. Y ustedes tienen más de mil heridos para nada, porque se votó, se pudo votar. Y el problema político está encima de la mesa. Se han gastado 150 millones de euros, han humillado, han golpeado a la mayoría de la sociedad catalana, y el problema político sigue estando encima de la mesa. ¿Usted me irá ahora? ¿Cómo se resuelve? Muchas gracias, presidente. Se extendió, madre.